Aplausos Aplausos Muchas gracias Un placer y un honor Y bien dicen que Persever alcanza Y para mi es una gran sorpresa Un verdadero ordenador Muchas gracias Muchas felicidades Y sorpresa de Naya No, no creo que lo voy a saltar Pero a ti que sigue ¿Cuál pelea o que hay? Este bueno Ahorita estamos en Ahorita estamos en preparación Fuerte para la Para la oportunidad que se nos presente Ahora si que este Lanzo la convocatoria, estoy lista para quien quiera Quien quiera enfrentarse conmigo Este Traigo el hilo bien puesto Y con muchas muchas ganas De volver a subir a la invitación Gracias Aplausos